7.5 que sacudió a Pampúa, Nueva Guinea y casi seguro, así seguro se podría producir lo que le llaman un tsunami. Hay una amenaza de tsunami, esto se produjo en un área denominada Cinturón de Fuego del Océano Pacífico, una zona de una gran actividad sísmica habitualmente, ahí siempre se mueve la tierra, tiembla la tierra, siempre, siempre. Es la misma franja que toca Nicaragua, en Nicaragua, usted ha estado en Nicaragua, en Nicaragua tiembla la tierra a diario, a diario. Cuando usted se opede de un hotel en Nicaragua le dicen no se asuste por algunos movimientos que se pueden dar, porque es así. Y toda esa zona, esa franja, pues la abarca, esa franja sísmica del Pacífico. Vamos a esperar que no se produzca el famoso tsunami, hasta ahora no hay informes oficiales de cuáles pueden ser las posibles víctimas, pero es seguro que habrá víctimas por la magnitud del terremoto, 7.5, y cuando se emite la alerta por el posible tsunami, es porque se de los 7 grados del mercado de Richard, que es la que se usa para medir la intensidad de los movimientos sísmicos. Mira, es de preocuparse, porque esa es la segunda isla más grande del mundo, después de Australia. Como usted buscó hoy en San Google de una vez. Y mide unos 786 mil kilómetros de territorio, lo que quiere decir que hay mucha gente, mucha gente. Entonces la tragedia puede volverse catástrofe, y la catástrofe puede volverse hecatombe. Ojalá que no haya placas que se muevan y lancen el agua del mar hacia un lado, como sucedió hace unos años, murieron unos 300 mil, y las cosas se queden en daños menores. Es una lástima. Bueno, esperemos que así sea, es una zona de muchas riquezas mineras, de una gran riqueza también ecológica, ¿por qué no?, pero muy pobre. Muy pobre. Muy pobre, una zona del mundo eminentemente pobre. Mucho analfabetismo, la gente... En alto grado. Sí, la gente es de escaso tamaño. Bueno, los pobladores de ahí son gente de... son juntos de carne, como dicen los... Por el atraso en el papimento. Bueno, genealógicamente, y también por el hambre. Es un país muy pobre. Por el papimento, papimento, yo lo digo más soado. Está Papúa y Nueva Guinea, que están juntas ahí, y por ahí están esas cifras de... Que Papúa debería ser una gran productora de papas, por ser Papúa. Por ser Papúa. Bueno, señor, pues vamos a la pausa comercial. En breve, Juan Esteban Imbérez estará con ustedes en Los Deportes, en El Punto.